Buenos días amable audiencia, vamos a mostrar, en esta oportunidad, cómo hace Excel para generar una gráfica cartesiana. Comenzamos con dos grupos de valores, generalmente en columna. Una columna para variable independiente y otra columna para valores generados a partir de una función, aplicada sobre los valores independientes. En nuestro ejemplo comenzamos con una función lineal muy simple. Teniendo estos valores seleccionados, de preferencia, vemos las alternativas de gráfica que nos ofrece Excel. Recomendamos, en este caso, la sección de puntos dispersados. Por defecto, Excel trata de ajustar una serie de puntos coordenados, combinando valores de la variable independiente en un eje horizontal con valores de la variable dependiente, en el eje vertical. Las gráficas así generadas pueden recibir un formato adicional, de un menú de formatos. Cada uno de estos formatos ofrece distintas alternativas, para mostrar los datos de manera más o menos comprensible. Diversos componentes de esta gráfica pueden modificarse. Igualmente, el contenedor de la gráfica puede redimensionarse. Con un formato específico seleccionado, para nuestra gráfica, puede hacer clic izquierdo sobre cualquiera de sus componentes para seleccionarlo, luego seleccionado dicho componente, se puede hacer clic derecho para modificar propiedades gráficas asignadas a dichos componentes. Aunque las gráficas de funciones lineales son muy accesibles para formatear y presentar, Excel también puede graficar fácilmente funciones cuadráticas, y en general no debería tener problema para graficar cualquier tipo de función polinómica. En el caso de las funciones cuadráticas, Excel siempre busca la manera de economizar recursos para mostrar la data. Vemos como automáticamente cambia la posición del eje horizontal al cambiar la ubicación de los puntos coordenados en el plano. Vamos, para terminar, a echar un vistazo a los distintos formatos, ubicados en la pestaña virtual de diseño de la gráfica que hemos construido. Debido al tiempo se muestra aceleradamente esta investigación, pero hemos de concluir que la plantilla número 10 está muy adecuada para mostrar, pues contiene los elementos básicos que generalmente nuestros estudiantes manejan en el trabajo en el aula. Gracias por ver el video.